Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo cual comunicaré a su majestad el Rey para que sea nombrado presidente del Gobierno. El rey de España, Felipe VI, firmó el Real Decreto que hace oficial el triunfo de Pedro Sánchez como el próximo presidente del Gobierno español. Después de la culminación del debate de investidura, donde Sánchez alcanzó la mayoría simple necesaria para formar gobierno, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, comunicó los resultados oficiales a la familia real con una visita al Palacio de la Zarzuela. Medios locales informaron que Pedro Sánchez podría jurar el cargo el 8 de enero, una vez que el decreto oficial sea publicado en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, aún falta la definición del cuerpo de gobierno, por lo que el nuevo gobierno podría entrar en funciones hasta el 10 de enero. La investidura de Pedro Sánchez fue posible hasta el segundo día de votación dentro del Parlamento español, donde el nuevo presidente obtuvo 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, de tal forma que alcanzó mayoría simple por únicamente dos votos, el resultado más justo en 40 años. A partir de este proceso, Sánchez, como líder del Partido Socialista Obrero Español, intentará conformar un gobierno de coalición con Unidos Podemos, ambos partidos con ideología de izquierda.